Hola amigos, bienvenidos a nuestro curso Excel básico siguiendo con la temática de nuestro curso el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que son los conceptos matemáticos básicos que requerimos para trabajar en Excel de la mejor forma entonces comencemos, cuando hablamos de un número elevado al cuadrado estamos hablando que ese número se multiplica por sí mismo es decir, si yo quisiera hacer una representación de una variable X cuyo valor es 10 y me dicen que esa variable la debo elevar al cuadrado, pues simplemente yo multiplico el valor de la variable es decir, 10 por 10 entonces cuando nos dicen que elevemos un número al cuadrado, estamos hablando de multiplicar el número por sí mismo y eso nos da el número al cuadrado entonces si yo tengo 10, pues lógicamente 10 por 10 es 100, es 10 a la 2 si yo tengo 20, 20 por 20, 20 a la 2 me da 400 si yo tengo otro número cualquiera 85, 85 a la 2 me da 7,225 entonces lo que quiero hacer énfasis acá es que cuando nos dicen que un número está elevado al cuadrado es el número multiplicado por sí mismo ¿por qué se hace esta aclaración? porque muchos estudiantes a medida que uno da los cursos creen que un número elevado al cuadrado o digamos 10 a la 2 es igual a 2X el resultado es muy diferente porque sería tener algo como esto 2 por mi variable X que en este momento vale 10 y miremos que es muy diferente decir que 10 a la 2 es igual a 10 por 10 a decir que es 2 por el valor de mi variable X ahora cuando hablamos de potenciación podemos tener potencias positivas y potencias negativas entonces cuando la potencia es positiva quiere decir que nuestro resultado final tiende hacia arriba siempre, siempre, cuando las potencias son positivas el resultado tiende hacia arriba o sea, si hace más grande, entre mayor sea la potencia y al igual que acabamos de explicar que un número elevado al cuadrado es un número multiplicado por sí mismo pues una potencia positiva simplemente es el número multiplicado por sí mismo tantas veces sea la potencia entonces si nosotros tenemos 10 a la 4 entonces 10 a la 4 es simplemente multiplicar nuestra variable por sí misma 4 veces como lo estoy haciendo acá en el ejemplo 4 veces entonces el decir 10 a la 4 es igual a 10.000 porque el 10 se multiplica 4 veces por sí mismo si tuviéramos 10 a la 6 como vemos en el gráfico pues el resultado va a ser el número 10 multiplicado por sí mismo 6 veces entonces de esa forma cada que tengamos una potencia positiva ya sabemos que el número se multiplica tantas veces como indique la potencia y muy importante el resultado siempre va a tender hacia arriba entre más grande sea el número de la potencia más grande va a ser el resultado cuando tenemos potencias negativas como lo estamos viendo acá en el gráfico el tener una potencia negativa indica que el valor entre más alto entre comillas más alto porque cuando un número negativo tiene una representación numérica digamos más alta pero con el signo menos el número es más pequeño si observamos digamos en este gráfico que es como un plano cartesiano los negativos están a la izquierda del 0 y entre más grande sea la denominación pero siendo un valor negativo el número es menor entonces siguiendo con nuestro tema de potencias negativas cuando la denominación es menor pero es negativa el número es más bajito es más pequeño y tiende a 0 ¿por qué pasa esto? porque resulta que las potencias negativas realmente son fraccionarios que digamos tienen la potencia positiva en su denominador cuando un fraccionario cuando un número fraccionario o una división en su denominador tiene un número muy alto y el numerador que es el que está en la parte de arriba es más pequeño y entre más alto sea el denominador el resultado va a ser más pequeño entonces decir que tenemos como potencia 10 a la menos 1 es igual a tener 1 dividido entre 10 a la 1 es igual el decir o la representación de 10 a la menos 2 es tener 1 dividido 10 a la 2 o sea 10 sobre 100 10 a la 6 es 1 dividido 10 a la 6 recordemos que es 10 veces es perdón es 6 veces multiplicado el 10 por sí mismo eso nos da un millón 1, 2, 3 1, 2, 3 entonces miremos que el resultado entre más grande sea la potencia negativa es decir la denominación porque ya hicimos la claridad de que el número entre más grande pues es menor el resultado es mucho menor es mucho más pequeño y tiende a 0 entonces en resumen de esta parte de las potencias cuando la potencia es positiva el resultado crece cuando la potencia es negativa el resultado tiende a 0 en otras palabras potencia positiva tiende a infinito potencia negativa tiende a 0 como podemos verificar esto muy sencillo no hemos hablado todavía de funciones pero simplemente quiero hacer la demostración en excel hay una función que se llama potencia o la función potencia lo que hace es elevar un número a una potencia si yo hago uso de esa función en este momento la función potencia ella me exige cuál es el número que yo quiero elevar y cuál es la potencia yo simplemente le digo 10 a la menos 1 y el resultado es este si yo copio y pego esa fórmula acá la edito con f2 le digo que la potencia ya no es menos 1 sino menos 2 este es el resultado y si hago lo mismo acá abajo ya la potencia acá es menos 6 entonces miren que los resultados son iguales indicando que realmente las potencias negativas son fraccionarios cuyo denominador es el valor del número con la potencia positiva y por eso el resultado tiende a un valor muy bajo tiende a 0 ahora miremos lo siguiente que es muchas veces curioso porque hay un análisis muy sencillo que se debe hacer aquí para demostrar el resultado final miremos lo siguiente miremos esta serie de divisiones entonces miremos nuestra primera división una división sencilla 100 sobre 100 el resultado es 1 lógicamente luego 100 sobre 50 el resultado es 2 100 sobre 20 5 100 sobre 10 10 100 sobre 5 20 100 sobre 2 50 100 sobre 1 100 y nuestra incógnita es cuánto da 100 sobre 0 muchas veces algunas personas muy a la ligera dicen 0 y entonces yo les digo bueno pero analicemos lo siguiente que pasa cuando el denominador decrece miren que el denominador pasa de 100 50 20 10 hasta llegar a 0 ¿qué pasa con el resultado cuando el denominador disminuye? miremos que el resultado final aumenta 1 2 5 10 20 50 50 y 100 entonces si analizamos esto ¿por qué creeríamos que 100 dividido 0 es igual a 0? si el resultado entre más pequeño sea el denominador más grande está siendo el resultado entonces allí tenemos para analizar lo siguiente resulta que la división por 0 no existe es algo indeterminado si ustedes cogen la calculadora y dividen 100 sobre 0 pues va a salir un error si lo hacemos en Excel 100 dividido 0 Excel me dice la división por 0 me trata de decir por medio de este error que la división por 0 no existe entonces este es uno de los conceptos más importantes que debemos tener en cuenta en Excel porque muchas veces nuestras fórmulas dependen de una división y no podemos permitir que el denominador llegue a 0 porque se nos presentan estos errores en los ejercicios que vamos a hacer enseguida vamos a mirar esta parte que es tan importante en Excel y debemos proteger debemos tener en cuenta que nuestras fórmulas nunca pueden permitir una división entre 0 bueno ahora miremos un tema muy importante que es la jerarquía de los operadores miremos la siguiente expresión entonces tenemos una variable X que depende de otras cuatro variables A, B, C y D miremos que en nuestra primera expresión A más B o el resultado de A más B está dividiendo sobre C más D y nos pregunta si hay una equivalencia cuando expresamos nuestra variable X de la otra forma nos pregunta si la afirmación es verdadera o falsa y por qué el resultado de esto es una expresión falsa es decir la afirmación que estamos haciendo acá no es verdadera ¿por qué? porque las dos expresiones son totalmente diferentes y vamos a demostrarlo supongamos que tenemos nuestras variables A B C y D cada una de estas variables hagámoslo muy sencillo tiene el valor de 1 estos son nuestros valores para las variables cuando hablamos de que X es igual a A más B y todo el resultado está dividido sobre C más D la fórmula en Excel sería de la siguiente forma yo tengo que sumar abrir un paréntesis para sumar A más B y todo esto dividirlo entre C más D miremos el resultado nos da 1 es decir nuestra primera expresión nos da 1 si hacemos la segunda expresión estamos diciendo que A que es nuestro valor 1 va a sumar una división que es la división de B sobre C y vamos a sumarle nuestra variable D nuestra variable miremos el resultado tan diferente esto se debe a que a que la jerarquía de los operadores es muy diferente en ambas expresiones en la primera expresión todo mi resultado del numerador lo divido entre todo el resultado del denominador por eso acá utilizamos paréntesis para poder que lo que primero se resuelva son los paréntesis y todo el resultado se divida entre toda la suma de las otras dos variables en nuestra segunda expresión lo que tenemos es una suma con una división pero lo que primero se ejecuta o tiene prioridad es la división por lo tanto 1 dividido 1 da 1 y se va a sumar con los otros dos valores para dar el valor de 3 entonces la jerarquía de los operadores es algo fundamental en Excel porque con base en el orden en que se ejecutan las operaciones un resultado puede ser correcto o incorrecto miremos el siguiente ejemplo en salud hay un cálculo que es muy utilizado y es el índice de masa corporal es para saber si nosotros tenemos un peso adecuado si estamos con sobrepeso si estamos de bajo peso o si estamos obesos ese cálculo se basa en dos variables en una variable peso y en la variable estatura o talla entonces supongamos que una persona pesa 70 kilos y mide 1.69 metros nuestro índice de masa corporal es el resultado de lo siguiente de calcular el peso dividido la talla al cuadrado es decir nuestra variable talla por talla ahí es donde estamos aplicando un número al cuadrado el resultado correcto es 24.50 ese es el índice de masa corporal para una persona con este peso y esta estatura pero miremos que pasa si lo hacemos de la siguiente forma nuestro IMC peso sobre nuestra talla por talla miremos el resultado tan diferente esto a que se debe a que en matemáticas la preferencia o la jerarquía de los operadores tiene en cuenta primero los paréntesis y luego multiplicaciones divisiones sumas y restas en este caso nosotros estamos haciendo un número al cuadrado pero sin especificarle que se ha tenido en cuenta todo el resultado para la división lo que primero se ejecuta acá es la división del peso sobre la talla y el resultado de esa división se multiplica nuevamente por la talla es diferente ahí en ese caso no estaría siendo el denominador la talla al cuadrado sino que se hace una operación muy diferente entonces miremos como la jerarquía de los operadores hay que utilizarla correctamente para que los cálculos sean correctos si nosotros colocamos esta fórmula que estamos viendo en pantalla en una fórmula del índice de masa corporal todos mis cálculos me van a quedar equivocados porque la forma correcta es esta debemos asegurarnos de que el denominador efectivamente sea la talla al cuadrado para que sea el denominador que se va a tener en cuenta en el peso o con respecto al peso para hacer un cálculo correcto bueno bien amigos este video llega hasta acá tendremos una segunda parte de los conceptos matemáticos básicos para trabajar excel de la mejor forma entonces muchas gracias gracias por la atención y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video